Buenas a todos, somos los alumnos de XT, Visto, Mario, Alberto y Guillermo, y a continuación vamos a hacer un video explicativo del estilo de enseñanza mando directo. El estilo mando directo ha sido el estilo más empleado en la enseñanza de la educación física, en el cual el profesor toma las decisiones. El aspecto esencial de este estilo de enseñanza es la directa e inmediata, relación entre el estímulo del profesor y la respuesta de el alumno. La orden que da el profesor procede a cada movimiento del alumno, que ejecutará según el modelo presentado. Ha sido la decisión acerca del lugar, postura, movimiento inicial, ritmo, momento final, duración e intervalos, es tomada por el profesor. El estilo mando directo ha sido el estilo más empleado en la enseñanza de la educación física, en el cual el profesor toma las decisiones. El aspecto esencial de este estilo de enseñanza es la directa e inmediata, relación entre el estímulo del profesor y la respuesta del alumno. La orden que da el profesor procede a cada movimiento del alumno, que ejecutará según el modelo presentado. Ha sido la decisión acerca del lugar, postura, movimiento inicial, ritmo, momento final, duración e intervalos, es tomada por el profesor. Todos los usuarios adquirirán los mismos conocimientos. Los usuarios se pondrán en una disposición ordenada, como pueden ser filas y pedidos. El monitor se ayudará del conteo rítmico para así llevar a una perfecta sincronización de todas las sesiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El conteo rítmico controla el inicio y el final de cada sesión. El profesor da las explicaciones de los ejercicios a la vez que lo corrija. Por parte de los alumnos repetirán una y otra vez las repeticiones e indicaciones del profesor. Todos los alumnos repetirán las indicaciones del profesor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. Gracias por ver el video.